Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal en el video de hoy quiero mostrarles una información que está bastante interesante para que la revisen y es la forma de hacer arbitraje manualmente entre exchanges para sacar utilidades solo con stablecoin, utilizando los mercados P2P, de exchanges centralizados y de los descentralizados que ustedes gusten, o sea, esta información puede ser tan amplia como usted maneje exchanges centralizados y descentralizados para ponernos en contexto la idea es mostrarles la información, que ustedes la revisen recuerden que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión o señal de compra o de venta, que tienen que hacer su propio análisis y su propia investigación y asumir la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus inversiones una vez aclarado esto, entremos en materia lo primero es entender que tiene que tener unos prerequisitos para que ustedes puedan fácilmente hacer uso de esta información disculpenme, estoy algo disfónico las cuentas que se deben tener para la información que les voy a compartir preferiblemente, como sugerencia es Binance, Bybit, BitGet, OKEx, KuCoin y PayThis creo que tengo un video específico de cada uno de estos exchanges en las listas de reproducción del canal para que por favor, si hay algo que no manejan de estos exchanges entren ahí lo más importante que se tiene que tener en cuenta es que estas cuentas deben estar activas deben estar verificadas las que son de exchanges centralizados obvio nos van a exigir el KYC y aparte de eso deben tener configurados los métodos de pago para las transacciones P2P entonces dependiendo del país de origen en el que usted me esté viendo pues hay unos medios de pago autorizados P2P ya sean bancos, cajas de ahorro, corporaciones, banca en línea y dependiendo del país donde usted se encuentre pues van a haber unos que son de preferencia del mercado o del común de los inversores que van a elegir estos medios de pago P2P por la confianza que les transmiten o por la seguridad que les brinden entonces, este es el primer prerequisito tener cuentas validadas, verificadas con KuCoin aprobado y con métodos de pago P2P creados y operando y obvio tener balance hay que tener fondos suficientes para poder hacer estas operaciones que como mínimo para que usted pueda ver cómo funciona y darse cuenta que realmente es lucrativo o es rentable pues con un mínimo de mil dólares se puede realizar hay mucha gente en Latinoamérica que está viviendo con esto y es una realidad más adelante les contaré si puedo realizar un video conjunto con varias personas que son referentes del mercado P2P en toda Latinoamérica para ir contándoles sus propias experiencias el tercer prerequisito es usar fuentes de información veras escúsenme yo aquí les quiero compartir dos que uso muy seguido y que son muy buenas son Jadio y CryptoYa les dejo los enlaces en la descripción del video el cuarto paso es validar muy bien la información y realizar las operaciones siempre confirmando antes de hacer las operaciones dentro del exchange si la información de la fuente de información que consultamos sigue siendo vigente y sigue siendo activa porque recuerden que las operaciones de arbitraje son son prisioneras del tiempo o sea de un minuto a otro las condiciones pueden cambiar y hay que moverse muy rápido y más y lo hacemos de manera manual aunque aquí hay una gran ventaja y es que como solo lo estamos haciendo con Stablecoin que es mi sugerencia hacerlo pues no tenemos una presión de tiempo muy fuerte porque pues un dólar va a seguir siendo un dólar y la tasa de cambio del dólar en Latinoamérica pues cambia cada día no es que cambie cada minuto o cada segundo si se pueden dar cambios dentro del mismo exchange dentro del mismo mercado P2P por la competencia que hay entre los merchants pues para vender más rápido sus sus unidades de de Tether algunos bajan los precios y pues se da esta libre oportunidad que son las oportunidades de arbitraje que se abren para todos ¿no? quinto esta recomendación es la más importante y para hacer cualquier transacción usando el mercado P2P sea con un exchange centralizado o descentralizado es nunca absolutamente nunca realice el envío de suscriptos hasta que no le hayan transferido los fondos a su cuenta eso es una regla universal si usted lo hace olvídese ya de su dinero porque es muy complicado y aunque pues hay mucha seguridad en algunos exchanges centralizados y en algunos descentralizados como PayDisk que se los comenté hace poco en el canal todo está respaldado con un smart contract pues va a entrar uno en una fase que es la fase de apelación y esto no es fácil a veces se demora y se pueden correr riesgos inclusive hay personas que queman cuentas no les importa que el exchange los expulse y si la cantidad o el monto es es alto pues no les importa y se roban el dinero entonces siempre preferible como medida de precaución nunca realizar un envío de cripto o stablecoin hasta que la transferencia no haya sido confirmada en el banco en el que usted quiera recibir sus fondos o su liquidez o el valor de la transacción que está realizando siempre confirmar antes de liberar listo entonces vamos de una de las fuentes JD es la primera fuente que les quiero compartir en jdio.io podemos ver información de manera global y local digamos que yo en este momento me encuentro en Colombia por eso elijo la bandera de Colombia para poder ver cómo está el dólar en peso colombiano como lo podemos ver aquí y de esa manera muy rápidamente ubicarme en un precio promedio este es un precio promedio del dólar en Colombia y este portal nos trae una información muy completa muy buena muy eficiente porque nos permite ver dentro de todo el mercado P2P que hay en Colombia en este momento pues cuáles son las opciones más frecuentadas por los usuarios y aquí vemos cómo dentro de LocalBitcoins se mueven en este instante en tiempo real 202 operaciones de intercambio o de P2P en Paxful 181 en Binance 167 miren que al contrario lo que pensaban muchísimos muchísimas personas Binance no es el mayor mercado P2P como nos lo han hecho creer algunos youtubers y vemos cómo LocalBitcoins tiene cifras bastante más altas que Paxful y Binance y si sumamos estos dos tienen muchísimo más mercado más liquidez más oportunidades que el mismo Binance hay algunos que ya están empezando a figurar como es OKEX como es OBI y KuCoin que a mí me gusta y los uso puedo decir con certeza que tanto OKEX como KuCoin son exchanges muy seguros y donde hay mucha oportunidad y ya vamos a ver cómo obtener la información para poder hacer estas operaciones lo más rápido posible y sigamos aquí yo quiero vender quiero vender 500 dólares si me está mostrando esos 500 dólares en euros a cuánto equivale en peso colombiano a cuánto equivale en BTC cuántas fracciones son y en plata y en oro también se puede hacer y aquí podemos empezar a ver los mercados en la calculadora de resultados y hacer comparaciones con otros exchanges entonces digamos yo quiero ver en Binance con solo Arlectic sobre Binance me está mostrando a cómo se está comprando y vendiendo cuáles son los medios de pagos usados más usados aquí vemos que para Colombia se utiliza mucho Falabella Bancolombia Nequi Davi Plata Davi Vienda y nos muestra los máximos los mínimos a cómo se está comprando a cómo se está vendiendo es una fuente de información bastante veraz y nos va a ayudar a estar pendientes de este precio yo les decía en el video anterior de PayDisk que esta es una excelente o que les iba a compartir una excelente fuente de información que es esta jdo .io o .io porque nos permite tener un promedio en tiempo real de las diferentes plataformas P2P donde muchas personas están comprando y vendiendo stablecoin entonces a la hora de utilizar PayDisk que lo voy a hacer en otro video específico para mostrar puntualmente cómo es la operativa dentro de PayDisk que me pareció genial cómo es la mejor manera de obtener el precio promedio de la stablecoin o si van a vender cripto también de la cripto o stablecoin que vayan a vender en el momento en el que lo vayan a hacer y cuáles son los mejores precios del mercado ahora para no alargar tanto el video y hacerlo muy concreto la idea es que la otra fuente de información se llama CryptoYa.com dentro de CryptoYa.com está orientado muy hacia Latinoamérica la idea es que yo acá puedo seleccionar los países de Latinoamérica donde más se comercializa Bitcoin y stablecoins también obvio Ethereum entonces encontramos que está Argentina Brasil Chile Colombia México Perú y Venezuela ya hay muchas personas de estos países que pueden decir que pueden vivir sostener sus casas sus economías sus hogares sus propias vidas a través de los mercados P2P entonces para este efecto lo voy a hacer con Colombia simplemente seleccionamos el país y entramos acá en el menú de arbitrajes el cual nos va a permitir ver qué opciones de arbitrajes hay en este momento activas yo acá puedo seleccionar los exchanges con los que quiero trabajar para los que están en México pues pueden utilizar vicio buda digamos que los voy a colocar todos para que nos muestre lo que hay en este momento en el mercado en todo latinoamérica porque no solo podemos vender localmente recuerden que podemos vender mundialmente esto no es un mercado local sino local sería el término más relevante para entender cómo funciona si ustedes se dan cuenta a la hora de elegir todos ya empezó a mostrar mis opciones y voy a hacer una opción en teoría aquí muy rápidamente vean como en esta primera opción que nos muestra podemos sacar un 2.41% de utilidad en tiempo real en una operación y en esta operación que hacemos con 2000 dólares en stablecoin compramos en Bitget a un precio de dólar en Colombia a 4535 lo que nos equivale a un total de 9.070.960 pesos colombianos y los vendemos dentro del Binance P2P que en este momento lo están pagando a 4.645 obteniendo 9.290.000 pesos para lo cual nos da 220.000 pesos redondeando de utilidad que corresponde al 2.41% de utilidad en una sola operación si usted en el día solo quiso hacer esta operación sacó 219 dólares ahora para efectos prácticos miremos esto vamos a tomar esto como referencia 220.000 pesos en una operación en una sola operación por día vamos a suponer que usted solo hace una operación por día porque no tiene el tiempo porque le da pereza porque quiere invertir su tiempo de otra manera hace una operación por día y trabaja seis días a la semana por seis días a la semana tenemos un millón 320.000 pesos perdón me quedo mal acá arriba 220.000 por seis días si un millón 320.000 pesos esto por cuatro semanas me da cinco millones 280.000 pesos nada mal para un salario que en Colombia el salario mínimo está en un millón 200 o millón 300.000 pesos y esto pasado a dólares y lo liquidamos a 4535 estamos hablando de perdón aquí me hizo falta un cero mil seis mil 160 dólares estamos hablando de mil 160 dólares voy a hacerlo de nuevo para que no haya lugar a confusiones si con la calculadora 220.000 pesos 220.000 1 2 3 por seis días si seis días pudiendo trabajar los siete días pongamos los siete días para para redondear siete días de la semana 220.000 pesos por operación haciendo solo una operación por día nos da un millón 540.000 pesos semanales el mes tiene cuatro semanas nos da seis millones 160.000 pesos este salario lo tiene un profesional un ingeniero y sistemas con maestría con posgrado este es un salario muy bueno haciendo una sola operación diaria ahora si yo divido esto en lo que está en este momento el dólar que es 4.535 es un salario de 1.358 dólares en colombia no está para nada mal para como está la situación en todos los países de latinoamérica la hiperinflación en la que estamos ahora si usted es un poquito más proactivo y dice oiga yo voy a hacer dos operaciones por día de 220 mil o sea hago una en la mañana y otra en la tarde entonces estoy haciendo esto diario por 7 días por 4 semanas estoy haciéndome el doble se dan cuenta 12 millones 320 mil pesos en colombia haciendo dos operaciones por día es un excelente pero excelente salario entonces esto es todo lo que quería compartirles en el video de hoy cada uno de ustedes la idea es que coja la información si les llama la atención la miren la validen entre más cuentas con mejores exchanges tengan mucho mejor los que realmente yo he usado y me atrevo a sugerir son estos Binance Bybit Bitget OkEx Coinc y PayDiz la invitación grande que les hago es si usted no tiene cuenta en estos exchanges por favor utilice el enlace referido del canal para apoyar la creación de contenido de valor como este y si aún no se ha suscrito por favor hágalo y denle un like que no les cuesta absolutamente nada y de esta manera ayudan a que la creación de contenido como este de valor se pueda seguir dando a todos ustedes un feliz día nos vemos en la siguiente entrega y hasta la próxima